TEMPORADA 15 A ver, temporada 14 está realmente increíble, ¿vale? Y aún queda mucho más Pero hay mucho que sabemos sobre temporada 15 Hay mucho que creo que ha pasado desapercibido para muchos de vosotros Y creo que no os hacéis la idea de lo mucho que va a mejorar la cosa en temporada 15 Y no hablando precisamente de lo que nos ha revelado O sea, lo que sabemos, todo lo que sabemos es mucho, la verdad Vale, así que vamos a pasar directamente a todo eso Para empezar, crossplay confirmado, ¿vale? Esta temporada hemos tenido ya una beta Es de esperar que haya alguna que otra prueba de crossplay más Antes de que lo lancen oficialmente en temporada 15 ¿Vale? Confirmado, temporada 15 tendremos crossplay Podremos jugar con todos nuestros amigos de distintas plataformas Luego, también habrán armas energéticas y pesadas con daño elemental de Stasis Lo más importante de eso no es solo la variedad que ofrecerá al tipo de armas y recompensas que obtenemos Sino también en cuanto al PV en particular Es probable que añadan escudos de Stasis Es una posibilidad, una cosa de las que podrían hacer con estas armas es Añadir nuevos escudos elementales de Stasis De algún modo, ¿vale? Es decir, que el elemento de Stasis destaque como el resto de elementos, ¿vale? Porque cada elemento puede ocuparse de un escudo, ¿vale? Y hace distinto daño, independe de qué ocasiones Así que, algo que van a hacer con las armas de Stasis Definitivamente es bufear su daño Cuando, por ejemplo, los asaltos de Ocasos Tengan más daño elemental de habilidades y armas de Stasis, ¿no? Otra cosa de esperar es que Quizás puedan llegar a ralentizar o congelar enemigos Como que lo dudo Dudo que sea rollo criostesia Porque incluso criostesia necesita sacar una baja para luego congelar Así que, no creo que sea precisamente eso lo que hagan Pero, si no hacen eso, claro Yo personalmente me espero escudos elementales Al menos un gran cambio, ¿vale? No solamente armas energéticas y pesadas Sino que tengan su significado Pensad en ello O sea, es... O sea, los cambios van a ser mayores Que simplemente traer esas armas Pero sí, armas energéticas y pesadas con daño de Stasis También está, por cierto Empieza 24 de Agosto, ¿vale? Cuando termina temporada 14 Que, por cierto Está increíble Es de esperar que el final sea más increíble Incluso cuenta con su propio epílogo Así que, temporada 15 Tiene que subir el nivel incluso más Luego, por otra parte El nivel que esperamos que podamos alcanzar Es de 1.330 ¿Vale? Recientemente, esta última temporada Ha habido un cambio de más 10 de nivel En el hito general Que puedes subir con armadura ¿Vale? Y es de esperar que sean otros más 10 Para la próxima temporada Es un cambio bastante bien recibido Por la comunidad en general ¿Vale? Así que es de esperar que sí Que sea 1.330 con hito ¿Vale? Y luego ya subir con el artefacto Luego A Zabala Va a mejorar Enseguida pasamos a los detalles Pero sí Va a mejorar el intendente Zabala Y sus recompensas Similar a como mejoraron Por ejemplo A Shaxx y sus recompensas Su sistema de rangos También regresará Marasov Nos lo comentaron Ahora pasamos a ello También es de esperar que termine Ciudadanerica Es decir, el final De Ciudadanerica En términos de la maldición Y su historia También Armaduras Dinosaurios Para Halloween Enseguida os la enseño Y más ¿Vale? Así que ahora Punto por punto En cuanto al precio de temporada Si la vas a comprar por separado ¿Vale? Es de esperar que cueste lo mismo Que el resto Que son unos 10 euros 10 dólares Es de esperar ¿Vale? También Es importante destacar Que la Reina Bruja Fue extendida ¿Vale? Así que no va a ser una temporada Normal de 3 meses ¿Vale? Es posible que la extiendan O que añadan Una temporada número 16 Antes de lanzar La Reina Bruja Es algo que aún tienen que confirmar Pero un tema que Tener en cuenta Luego La temporada 15 Debe incluir un pase de batalla Lógicamente con recompensas gratis Incluyendo un nuevo arma exótica Probablemente al nivel 35 Como siempre Además De las recompensas de pago Lógicamente También se esperan Nuevos desafíos de temporada Semanales Misiones de historias semanales Una actividad de temporada ¿Vale? Como hemos tenido Caza de Furias Campos de batalla Anulación ¿Vale? Pues algo para la 15 También una nueva misión O misiones hito Como las han sido heraldo Presagio y supresión Y en cuanto a supresión Particular Aunque da la misión más completa ¿Vale? Que llega al 29 Solo voy a decir eso Ahora es esperar También que vengan Nuevas armas Nueva armadura de temporada Nuevos ornamentos Un nuevo arma Hito de temporada ¿Vale? Como lo fue Calma Tenebrosa ¿Vale? También podríamos tener Ay bueno También nuevos ornamentos ¿Vale? Para Vanguardia Crisol y Gambitos Esperar También podríamos tener Un nuevo arma Para pruebas de Osiris Igual que nos trajeron Shayura Esta temporada También Podrían venir Otras 3 armas de Destiny 1 ¿Vale? Como exclusivas de Ocaso Igual que la han estado Haciendo en las últimas temporadas También podría expandir el CLME De hecho es casi de esperar Que expandan de nuevo el CLME Y se abre la puerta De la sala derecha ¿Vale? Que hay puesto en lugar Las operaciones de temporada 15 Entre otros También es esperar nuevos diálogos Cinemáticas Historia Cambios visuales Como los de la torre ¿Vale? Están haciendo un buen trabajo En cuanto a eso Y en cuanto a historia Ya sabéis que van mejorando Escalando Y espero que mejoren ¿Vale? Está siendo increíble Pero espero incluso que sea mejor Luego Es muy probable que veamos Pirámides en Ciudad Unérica ¿Vale? Vimos un pequeño clip Durante la cinemática introductoria De temporada de los elegidos Que mostraba una pirámide Que se veía así de reojo Así que es esperar que sí Que Ciudad Unérica tenga su final Ahora es esperar que este año También se vayan destinaciones Para que lleguen nuevas Y Ciudad Unica en particular Podría tener su final En temporada 15 ¿Vale? Y pues eso Podría ser una de las que se vayan Ahora en cuanto a historia La temporada 12 Se centró en Caídos y Colmena ¿Vale? La temporada 13 Se centró en los Cabal Se podría decir que un poco repudiados También En esta temporada 14 Se han centrado en los Vex Y Poseídos Así que esta próxima temporada 15 Podría tratar De cualquiera de las razas ¿Vale? Personalmente de hecho Espero que se centren más En más aleaciones O sea Uno de los patrones Que hemos podido ver Estas temporadas Es Aliaciones O sea Alianzas ¿Vale? Y aceptación ¿Vale? Para empezar El Cuervo Luego tenemos La Amnistía Barra Alianza Con los Cabal y Keitel También recientemente Hemos aceptado a los Elixni En la propia ciudad Así que es de esperar Que también continúe esto Hasta la Reina Bruja ¿Vale? Más alianzas Ahora A principios de la temporada 12 Recibimos un mensaje De la Reina Mara Sov ¿Vale? Explicando Su retorno a Ciudad Onirica Para enfrentarse a la maldición A la que está sometida la ciudad Y también enfrentarse Cara a cara con Sabazún Que sabe que la estará esperando Mara también mencionó Tener un sueño En el que se encontraba Con Elsie Bray La desconocida Exo Así que es posible Que Elsie también Tenga un papel más importante En temporada 15 Sin duda Se va a centrar En Ciudad Onirica Y en su maldición Así que podríamos añadir Poseídos como enemigo principal Fácilmente Y quizás Hagan algo más Con los repudiados Que solo retomaron El interés En la nave del presagio Y deberían desarrollar Su historia también Podría ser un buen momento Para eso Para que hagan algo Con los renegados Teniendo en cuenta Que no es que los lidrenada Precisamente actualmente Y tendrán que tomar Algún rumbo Así que casi que es de esperar También están los oráculos Que se han estado escuchando En último deseo ¿Vale? Y de hecho hay más detalles Que os expliqué En el vídeo de deseo 15 ¿Vale? Hace unas semanas Que relacionan Muchas cosas de cámara y cristal Con temporada 15 Y no solo eso ¿Vale? Sino lo del deseo número 15 Temporada número 15 En ese vídeo Os lo expliqué todo muy bien ¿Vale? Pero bueno Hay mucho más que eso ¿Vale? Tras terminar con la noche interminable Que es lo que estamos haciendo actualmente Una vez llegue ese epílogo final De esta temporada Puede ocurrir cualquier cosa Y personalmente Como os he estado diciendo Creo que las cosas No van a hacer más que escalar Y mejorar ¿Vale? Hablando de lore e historia Principalmente Si esperáis un gran cambio En términos de contenido Creo que personalmente Lo está viendo Están haciendo mejor trabajo A la hora de lanzar contenido A la hora de la próxima temporada Lo harán mejor Incluso Y si esperáis grandes cambios 100% para la reina bruja Creo que va a estar mucho mejor Si es que queréis hablar de eso Pero En cuanto a temporada 15 Es de esperar que también vengan Tres nuevos aspectos de Stasis ¿Vale? Uno para cada clase Y también cuatro nuevos fragmentos Stasis Como hemos tenido Las anteriores temporadas También es de esperar Tres nuevas piezas de armadura exótica Hemos tenido Tres cascos Tres pechos Tres guantes Tres botas Exclusivas De sectores perdidos Y no sé si serían otros Yo que sé Tres cascos O tres tipos de armadura distinta O tres armas exóticas ¿Vale? Pero se esperan Tres exóticos nuevos ¿Vale? Como hemos estado teniendo Cada temporada También hace unas semanas Se encontró un área Dentro del juego En el que hay Entorno destruible ¿Vale? Árboles que podemos romper Y entorno con el que podemos Interactuar como nunca lo hemos hecho En los siete años de Destiny ¿Vale? O sea Algo grande ocurrirá ahí También Algo tendrá que ver La piscina galáctica En todo esto O sea Es un área secreta Que se encontró a finales de 2020 Y aún no ha salido en el juego Así que Ese par de áreas También son de esperar No sé si está La próxima temporada Ahora En la temporada 15 Nos dijo Bungie Vamos a trabajar en la exploración En tercera persona En pruebas de Osiris Y en competitivo ¿Vale? Ese es el third picking ¿Vale? O sea El mirar desde las esquinas Haciendo gestos O con la espada Dice En estos modos Pruebas y competitivo Desactivaremos los gestos Y los jugadores No podrán desenfundar armas En modo tercera persona Si no tienen munición Las experiencias En tercera persona Forman parte De lo que hace Que Destiny Se sienta tan bien Pero está claro Que en nuestras arenas Más competitivas Estos mecanismos Se utilizan de formas Que no esperamos Solucionar este problema Tiene su maña Debido a lo complicado Del sandbox de Destiny Pero creemos Que es un buen punto de inicio Y sí Creo que solucionará Bastante eso Pero espero que puedan Continuar trabajando En mejorar ese aspecto Ahora Nos dijo Para temporada 15 También vamos a tratar De hacer cambios generales A la Stasis Aumentando la reducción De daño Para que los objetivos Congelados sobrevivan mejor Luego Después de afinar La Stasis Que probablemente Muchos de sus cambios Son los que adelantaron Dijeron que van a lanzar Unos para temporada 15 Los lanzaron Creo que Stasis está bien Y no creo que la cambien Tanto como mencionaban En ese momento Creo que ya lanzaron Adelantaron algunos De esos cambios Pero dijeron Durante temporada 15 También nos enfocaremos En subclases de luz Y presentaremos Una serie de mejoras Para las especializaciones Menos utilizadas Genial Eso es lo que espera Mucha gente Sube mejoras O que hagan algo Con las subclases de luz Que hace la vida Que no hacen nada con ellas Luego El objetivo de estos cambios Nos dicen Es hacer que la Stasis Siga sintiéndose genial En POV Y equilibrar su uso Con el de las habilidades De luz En PVP Por último Queremos seguir ajustando El rendimiento De los arquetipos de armas Y crear nuevas ventajas Que cambien el metajuego En el crisolo Creo que el equipo Ha hecho un excelente trabajo En ese sentido Durante los últimos meses Han traído cambios De equilibrio Tanto entre temporadas Como durante las temporadas Y queremos seguir Recorriendo este camino Para diversificar Los tipos de equipamiento Que podréis encontrar Temporada tras temporada Además Además durante temporada 15 También trataremos De ajustar las tasas De utilización De todas las habilidades Para asegurarnos De que las armas Y el juego con armas Siempre sean claves Para tener éxito En el crisol Eso es un tema En el que se extendieron Mucho más Hace unas semanas Vale Y si nos dijeron Que su meta Tanto para temporada 15 Y en especial La reina bruja Es reducir La cantidad de habilidades Que se usan En crisol PVP en particular Para que luzcan Más las armas Por ejemplo Reducir la velocidad De regeneración De granadas Y probablemente Muchas más cosas Así que Se pueden esperar Cambios esos Ahora hablando Del crisol Y en particular De las trampas Especialmente en PC Quiero que se interesará Oír lo que nos dijo Bungie sobre su compromiso Con el juego limpio Dijeron Claramente El equilibrio del juego Solo importa Cuando las reglas Del juego Subcayentes Son justas Y desafortunadamente Las trampas Siguen siendo Un gran problema Especialmente en PC Siempre trabajamos Para mantener La seguridad A medida que surgen Nuevas formas De hacer trampas Así que Como siempre No queremos hablar Mucho al respecto Para no darles herramientas A los chicos malos Algunas cosas Que sí podemos decir Son que Vamos a tratar De casi duplicar El tamaño Del equipo de seguridad Del juego de Bungie Este año Lo que refleja Nuestro compromiso A largo plazo Con el juego limpio También hemos empezado A hacer encuestas Regulares Para entender mejor La experiencia Con las trampas Y medir nuestro progreso Esta nueva información Enriquece Nuestros canales De reportes Y bueno Por otra parte Empezamos una estrategia De acciones legales Decisivas Contra los desarrolladores De trampas De hecho Se reunieron Con Riot Games Que de hecho No es que se lleven Muy bien Pero se unieron De hecho Para contraatacar A estos desarrolladores De trampas Para demandar A varias de las webs Que ofrecen esos hacks También Dicen Tal vez Hayáis visto Artículos de noticias Si bueno Es lo que estaba mencionando De hecho En fin Por otra parte Dicen Todo el trabajo Que hacen Es porque creen Que Destiny 2 Puede ser el multijugador Masivo en línea De acción Definitivo Para consolas Y PC En los próximos años Eso que han dicho Es Es como se dice Ambicioso Que te cagas Si Damn Voy O sea Eso es mucho decir Pero la verdad Que con Como se están preparando Es decir Mira Hice un vídeo sobre ello No voy a alargarme Dicen Entonces Sin arruinar Las sorpresas De la reina bruja Y más allá Hablemos De algunas cosas Más En las que el equipo Trabajará este año Nos dijo En temporada 15 Tendremos juego Multipletaforma Para todo el mundo Vale Haremos algunas pruebas Alpha Y lanzamientos Durante esa temporada Es decir El crossplay Nos están hablando Vale Y dicen No os preocupéis No vamos a poner En las mismas partidas A jugadores de consola Y PC En el crisol A menos que los jugadores De PC Inviten específicamente A sus amigos de consola A jugar A las opciones De crisol De PC Vale Así que es eso Está bien Vale Es decir Podríamos jugar Si queremos Si lo decidimos Luego Algunos de vosotros Notasteis que El cora reino Ha estado muy presente Bueno Nos dijeron Que es a temporada 14 Y va a tener un papel Más importante Lo está teniendo Sin embargo En la reina bruja Tendrá un papel crucial Nos dijeron Vale Así que es de esperar Que en temporada 15 Se desarrolle más aún El papel licor Luego En más allá de la luz Presentaremos Las subclases Presentamos De hecho Las subclases Estasis Y dicen Durante temporada 15 Presentaremos Nuestra primera Ronda de armas energéticas Y potentes De estasis Vale Y nos dijeron Que nos darían Más información Al respecto Cuando vaya a empezar El otoño Y en plan Empezar el otoño En fin Por otra parte Nos dijeron Más recientemente Que a medida Que nos acerquemos A temporada 15 Tendremos noticias Sobre algunas mejoras De la funcionalidad De los asaltos La próxima temporada De hecho Habrá cambios A la manera En la que se destaca El título conquistador Además De algunos cambios Interesantes Para Zabala Y sus recompensas De comerciante Como os dije Es de esperar Que actualicen Los rangos De la vanguardia Similar a como Actualizaron El sistema De rangos Del crisol También el sistema De recompensas Y mucho más Y finalmente Tenemos esta imagen Que veis de fondo En pantalla Que son Las armaduras Que ganaron La votación Hubo una votación Entre estas armaduras Y otras Que eran como Más de monstruos De los 70 Y ganaron estas Y estas son las armaduras Que están desarrollando Para Halloween 2021 Que será lanzado Con la temporada 15 Es de esperar Y como veis Tiene la temática De dinosaurios Están guapas Esto vendrá Para festival De las almas perdidas En 2021 Alrededor de octubre Probablemente Dicho eso Eso es lo que sabemos Y eso es lo que Podemos esperar Ni siquiera estoy mencionando Filtraciones Y no hace falta Vale creo que Si vamos a dejarlo aquí Con todo lo que sabemos Pronto Muy pronto Probablemente Tengamos noticias al respecto Y como no Continuaremos cubriéndolas Aquí en el canal Por ahora Decidme que os parece Todo esto Como habéis visto Es mucho más De lo que probablemente Esperabais Hay muchas cosas Que nos han estado diciendo A lo largo de todo este año Y he intentado reunirlas Todas aquí Que yo sepa No me he saltado nada Así que decidme Que opináis sobre todo esto Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vas a verlo A Gracias Gracias